Continúan los casos de inseguridad en el municipio de Ocaña. En esta oportunidad se presentó un hecho que dejó a una persona herida de gravedad. Se trata de un intento de hurto en el sector de brisas del Polaco, en donde, según el relato de la comunidad que presenció el hecho, dos hombres interceptaron a un sujeto que se encontraba montado en su motocicleta tipo GN y, por hurtarle la moto, en medio del forcejeo sujetos le disparan al hombre en la pierna izquierda, a la altura del femur. Los dos hombres, que según los testigos son de nacionalidad venezolana, emprendieron la huida y la misma comunidad recuperó el vehículo. El muchacho cuando se iba a robar la moto no lo pudo prender porque ya el señor le había quitado el cable. Ahí el señor iba corriendo, desangrándose por toda la calle y ahí fueron donde los dos sujetos se montaron en la moto y huyeron. Uno tenía una gorra roja con un suete blanco y el de la moto cargaba, estaba todo de negro. Inmediatamente el hombre herido, identificado como Guimar Bayona Guerrero, fue trasladado a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, pues debido al lugar en el que recibió el disparo, perdió gran cantidad de sangre. Paciente masculino de 44 años de edad que ingresa al servicio de trauma por herida por arma de fuego en muslo izquierdo. Ingresa hemodinámicamente inestable, inmediatamente se realiza la respectiva atención y es atendido por los servicios de ortopedia y cirugía general. La comunidad del barrio Brisas del Polaco y Simón Bolívar, parte baja, están desesperados, pues han aumentado los casos de inseguridad y temen que se presenten hechos que lamentar. Por eso piden a las autoridades competentes hacer presencia en el sector. Seguridad que por favor necesitamos una cámara urgente. Acá hay mucha inseguridad, muchos ladrones, mucha gente viciosa. Aquí la policía anda pendiente de las motos. Se llama la policía, la policía no llega, los cuadrantes no contestan los números. Sinceramente estamos desamparados ante una calamidad de robos que acaba de suceder en esos momentos y sinceramente necesitamos urgentemente, urgentemente le pedimos al señor alcalde, a la secretaría, al que esté encargado de la seguridad, que por favor nos coloquen una cámara por acá, por estos lados, porque sinceramente estamos desamparados en la cuestión de la seguridad. Los robos de motocicletas han ido en aumento en los últimos días y con este nuevo hecho serían dos en los que el dueño del vehículo resulta herido por los maleantes. La comunidad de ese sector pide una intervención pronta de las autoridades, pues fueron ellos mismos quienes lograron recuperar la motocicleta.